Lo mismo pasaría con este de Dragon Ball Z, regalándonos el Dragon Ball Z, ok Diego, ok muchachos, les regalo el Dragon Ball Z, ya no serían dos, bueno, técnicamente si son dos porque tienen un paquete doble. Hola muchachos, hoy día vamos a hacer un video diferente, estoy de cacería por Walmart y bueno también quería hablar un poco del sorteo que hice de la gárgola de NECA y ya se la mandé al amigo Sergio, ya te debe estar llegando en un par de semanas amigo, felicidades por ganarte la gárgola, gracias por participar en el sorteo, gracias a todos los que participaron. Y ya he dicho que voy a hacer el siguiente sorteo cuando llegue a los 5 mil suscriptores y para ese sorteo te voy a dejar que tú escojas el premio y hoy vamos a dar como un ejemplo de lo que vamos a hacer cuando llegue el momento del sorteo. Voy a venir acá a la tienda que ustedes escojan, quieren que vaya a Walmart, a GameStop, Target, vamos a ir, ustedes van a escoger, de repente lo voy a hacer en un en vivo, entonces hoy día vamos a hacer una práctica y les voy a mostrar qué es lo que tiene el Walmart el día de hoy. Y hablando de las gárgolas, eso es lo que estoy buscando exactamente el día de hoy, ya dicen que están por ahí Hudson de las gárgolas y obviamente no lo tienen aún aquí. Tienen ahí al Goliat, cosas de Volver al Futuro, cosas de Neca de las Tortugas Ninja, cosas de Dragon Ball. Entonces, por ejemplo, si tenemos una figura como esta, ustedes dicen, vamos a queremos esta figura de Avatar, ok, entonces te regalo esta figura de Avatar como tiene un precio decente. También te puedo regalar una cosa más y, por ejemplo, este Destructor Shredder. Y entonces también puede ser con otro tipo de figuras, pero por ejemplo, si ustedes quieren una figura de Neca, me dicen, Diego, regálanos a acá a Splinter y a Destructor. Ok, entonces sería una sola figura, bueno, en este caso es un paquete doble, lo mismo pasaría con este de Dragon Ball Z, regálanos a Dragon Ball Z. Ok, Diego, ok, muchachos, les regalo el Dragon Ball Z, ya no serían dos, bueno, técnicamente sí son dos porque tienen un paquete doble, pero a ver, por ejemplo, por acá, tenemos más Funkos, figuras de Stranger Things. Acá, ya no sé cuándo van a poner estos en especial, estos ya tienen hace tiempo y la gente no los compra, son ahí de las Tortugas Ninja en blanco y negro. Ahí del primer cómic creo que salió de las Tortugas Ninjas, pero bueno, ¿qué más hay por acá? Más Funko Pop. A ver, acá están los juguetes, acá están mi línea favorita, acá están las cosas de Jurassic Park, McFarlane, G.I. Joe's, Marvel Legends, McFarlane ya les dije, y Star Wars también. Bien, acá tenemos Masters of the Universe y hoy día no hay nada exactamente lo que quiero, pero entonces vamos a hablar un poco entonces de nuevo sobre el sorteo. Entonces tú me dices, Diego, quiero uno, regala uno de McFarlane, ok, me dices, quieres este Batman, ok, te regalo entonces este Batman y te regalaría la opción de que escojas también uno de Marvel Legends, que están más o menos ahí al mismo precio y espero que cuando llegue el momento de hacer el sorteo estemos cerca a las fiestas, sería bonito regalar algo a ustedes, a la gente que me apoya por Navidad. Entonces, por ejemplo, tenemos este G.I. Joe, dependiendo del precio, de repente te regalaría solo este, pero por ejemplo acá tenemos los G.I. Joe's normales, entonces te daría la opción de nuevo. Me dice, Diego, quiero uno de G.I. Joe y uno de Marvel Legends, ahí te estaría mandando uno de G.I. Joe y de Marvel Legends o uno de G.I. Joe y McFarlane, entonces te estaría mandando esos dos. Y a veces en algunos videos me han pedido que muestre o que habrá cosas de Jurassic Park y dependiendo, como les digo, voy a hacer una votación, si ustedes quieren cosas de Jurassic Park, vamos a sortear las cosas de Jurassic Park. Cosas de la WWE también, de los gladiadores, si quieren esto, que sea parte del sorteo, ustedes me dirán, pero una vez que lleguemos a esa meta que quiero, ya vamos a estar hablando con más detalles exactamente qué es lo que vamos a hacer. Oh, mira, este es nuevo. Esqueleto. Este sí está nuevo. Entonces muchachos, eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver este video. Una vez más, felicidades a Sergio por ganarse Goliat de las Gárgolas. Felicidades por participar en el sorteo y gracias a todos los que participaron en el sorteo. Gracias a todos los que me están apoyando. Si es que yo puedo colaborar en su colección con los sorteos que hago, lo voy a poder, lo voy a seguir haciendo. Y más que todo es agradecimiento a los que me apoyan. Entonces muchachos, hasta la próxima. Esta semana se viene el gran unboxing de las Hortugas Ninjas de la película número 2, El Secreto del Us. Vamos a ver que salga muy pronto. Entonces, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.